A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en Primera División, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo. Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que los llevo en el alma, que son Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego, gente que ha influido en mí. Y esas cosas uno no lo olvida, sobre todo cuando van pasando los años y ves que las cosas que te han dicho anteriormente se cumplen. Entonces uno no se tiene que apartar de esos aprendizajes, ¿no? Y después va a tener la impronta mía seguramente 100%. Hicimos una reunión entre todos, con Miguel, con Tomás, estaba Andrea también, y ahí el profe, Nelson también, en donde le manifesté esta inquietud y esta motivación que tiene, y ellos lo ven normal. Es un paso normal de un segundo entrenador que quiera largarse como primero. Es un amigo, es un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, sin señas, con mirada, con cabezazo. El otro día de distancia me reía solo porque me hizo... ¿Sabés qué es eso? La gente no lo van... Eso es un peto. Y yo me di vuelta, me di vuelta y digo, pues, de 50 metros, ¿me entendés lo que te digo? Yo siempre digo, lo he dicho en otras entrevistas, he almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia, porque ocho años en la selección argentina, más los años que estuvimos acá en el Atlético de Madrid, más ocho años otra vez en el Atlético de Madrid, y pico, es muchísimo tiempo. Entonces esto, muy poca gente lo entenderse con seña y sin seña, es maravilloso. Me llevo el cariño y el respeto de la gente, de los dirigentes, de los jugadores, de los utileros, del cuerpo médico, de Juan Carlos el jardinero, de Belén la chica que limpia, de Carlos Peña, de Monja, que yo alegremente le digo Javidi, Pedro Pablo, Tomás, bueno, toda la gente yo creo que reconoce, sobre todo, ¿sabés qué? La honestidad. Y que los considero como pares, porque ponen el corazón del servicio del club. Primero los festejos de la gente en el Tuno, esos ríos rojiblancos que bajaban por todos lados, y después hay dos hechos puntuales, que son el abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga. Ese primer abrazo, y este último que nos dimos en Liverpool, en el vestuario de Anfield. Y, miren lo que te voy a decir, nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League. Porque hay objetivos todavía para cumplir, como la clasificación para la Champions del año que viene, y el deseo de todo, y el anhelo de todo, y el sueño de todo, de salir campeón de la Champions League. Y yo soy un perseguidor de sueños. No me va a bastar el tiempo, las ganas y la pasión que tengo para salir campeón de la Champions League. Sí, diferente, pero uno está preparado, ¿sabes?, para estas cosas. Por eso te decía de la experiencia, de la profesionalidad, de durante mucho tiempo estar yendo y yendo y yendo y buscando y buscando. Yo creo que lo voy a hacer de la mejor manera, sin futurizar, porque no lo sé, el sentimiento exacto, ¿no? Lo que sí sé, es que lo que te dije antes, hasta el último minuto que esté acá, intentaré cumplir los objetivos, porque es lo fundamental. Yo me quiero retirar del Atlético de Madrid siendo campeón. Eso que le quede claro a todo el mundo. Es impresionante, es impresionante haberlo puesto nuevamente en la elite del fútbol mundial. De pasar de una cosa nostálgica de lo que fue el estadio Vicente Calderón, que lo puede disfrutar como jugador, como entrenador, de haber pasado leyendas por ahí. Leyendas por ahí, con todo ese dramatismo de cambiar de estadio, esa misma nostalgia de pasar a una pirámide, porque el Liguández es una pirámide, es una ilusión constante. Y después el hecho de la convivencia con los jugadores, con los que están, con los que no están, con los que se han ido, ver chicos crecer como Coque, que han sido niños, como Saúl, verlos convertirse en hombres, como Tomás, como Jiménez, chicos que ahora son los capitanes, por ejemplo. Es maravilloso. Y después el hecho puntual que haber entrenado a campeones del mundo. Eso me lo llevo guardado en el corazón, porque no todos tienen la posibilidad de salir campeón del mundo, y menos de entrenar a campeones del mundo, como fueron Fernando Torres, Villa, Lucas Hernández, Griezmann y Lehmann. Pero en el Atlético de Madrid, nosotros entrenamos cinco, pero en el Atlético de Madrid hubo siete campeones del mundo en toda su historia. El otro fue el Pato Filión y Babá, el brasilero. Entonces, ese es un orgullo personal que me llevo acá en el corazón. Sí, seguramente los muchachos lo conocen, ¿no? Porque esto es algo, no lo hemos hablado, pero ellos saben el día a día y cómo uno va haciendo las cosas, ¿no? Entonces, a veces no hace falta hablar, pero nadie es tonto, ¿no? Y todos se han dado cuenta de que iba a dar el paso. Y yo creo que lo van a aceptar bien también, porque van a entender que necesito dar este paso porque es algo que a ellos les va a pasar también. Ellos en algún momento van a intentar perseguir un sueño. Yo tengo amigos, hablo con amigos, con mis amigos, y dicen, sí, yo tengo sueños, pero yo los voy a buscar. Como este anhelo que tengo de salir campeón de Champions. Es un sueño que lo voy a ir a buscar. A ellos les va a pasar lo mismo. Sí, más que nada que esto es un hasta luego, que no es un adiós, que seguramente el futuro dirá y el fútbol dirá si nos volveremos a ver. Y que no claudiquen. Que sigan luchando, que persigan sus sueños. Sabemos que no solamente el Atlético de Madrid, sino la sociedad entera, no estamos viviendo épocas agradables, donde se han perdido familiares, se han perdido amigos. No poder darte un abrazo, no poder festejar un gol. Pero no claudiquen, sigan luchando. Entreguen su corazón. Peléenle a la vida. Y que nada, y nada más que con todo mi cariño y todo mi amor, les digo, nos vemos en fútbol. Y que nada, y nada más que con todo mi cariño y todo mi cariño.